Bienvenidos a otro episodio jugando en PlayStation 5. En esta ocasión estaremos probando God of War, un título retrocompatible de PlayStation 4 que podemos jugar sin ningún problema en esta consola. Este juego se ejecuta a una resolución de 4K y 60 FPS o 30 FPS dependiendo la configuración gráfica que elijamos. Al ser un título retrocompatible únicamente contaremos con ligeras mejoras gráficas pero no es un título que esté 100% optimizado para PlayStation 5. Lo único que tenemos en esta consola serán los 60 FPS que como vemos son bastante fluidos, así que por esta parte mantendremos una experiencia de juego muy buena a 60 FPS y con una excelente calidad visual. En cuanto al peso tenemos un título con un tamaño de aproximadamente 45 GB, un título medianamente ligero que no afectará tanto a nuestro almacenamiento. Como siempre los dejo con el video para que puedan ver cómo luce este juego actualmente en PlayStation 5. o o o o o o what ¡Suscríbete! 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 ¡Exacto! ¿Por qué preguntas? Tiene runas en el pecho. No llego a descifrarlas. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¡Es la serpiente del mundo! ¡No pierdas la carga! ¡Lo estoy! ¡Esto es genial! ¡Mai-ya-mí! ¡T-T-T-T-T-T-T! ¿Y habla? ¡Sí! ¡Mamá decía que es amable! ¡Te está diciendo! ¡No tengo idea! ¡Eso! ¡Eso fue sorprendente! ¡Alto! Hay un barco que naufragó. ¿Lo ves? ¡Y ahí está la estatua de Thor! ¡Pero ahora puedo ver más de ella! El agua descendió cuando la serpiente se elevó. ¡Ah! ¡Y por eso no estaba esa playa antes! ¿La ves? ¡Y la montaña! ¡Mira! ¡Ese edificio lleva de la montaña al Templo Dorado! ¡Todo estaba debajo de la superficie! ¡Excepto la estatua! ¡Menos mal, eh! ¡Y hay un muelle! ¡Ahí, junto a la bandera! ¡Vamos al muelle primero, ¿verdad? ¡Seremos los primeros en caminar sobre él! ¡Quién sabe desde hace cuánto tiempo! ¿Conoces a esa serpiente? Es uno de los gigantes. Es tan grande que rodea al mundo entero y se muerde su propia cola. Una exageración. No sé. A mí me pareció bastante grande. ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto aquí? Mucho tiempo. ¿Es la ruta en la montaña? Parece que sí. ¡Pero sí es el machote, barbudo y su semillita! Tengo algo para ustedes dos. ¿Brock? ¿Pero cómo has...? No es asunto suyo. Ahora entren porque tengo algo para ustedes. Y no se atrevan a poner sus ojos encima porque yo lo vi primero. ¡Como digas! ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia. Cuando se extienda la noticia sobre mi nueva tienda, la gente saldrá por fin de su escondite. Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercancía. ¡Miren esto!